Que titule, que nadie tome tu corona. Quiero que diga fuerte conmigo, mi corona, a ver pero fuerte, mi corona, nadie me la quita. Amén, ¿lo crees? Claro que sí, nadie debe tomar tu corona. Mira lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, verso 10 al 13. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto lo dice el Señor Jesucristo. Él dice, tú has guardado, tú me oíste decir algo, tú oíste que yo dije algo y tú lo guardaste. Y dice, por cuanto lo has guardado, has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré. De la hora, de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y finalmente, el Señor Jesús da una exhortación grandísima en el verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que nadie tome tu corona. El Señor Jesucristo nos está hablando aquí. La Biblia habla de muchas coronas que tú y yo podemos recibir, si somos fieles, por supuesto. Está la corona incorruptible, que dijo Pablo, yo he acabado mi carrera, he guardado la fe, entonces me está guardada la corona incorruptible de gloria. El Señor me va a dar esa corona, está también la corona de justicia, está también la corona de gloria y por último, aunque hay más, está la corona de vida. Hay muchas coronas, diga fuerte, Dios tiene coronas. Dios tiene coronas, diga, para mí, para mí, amén, pero qué tengo que hacer yo y tú para recibir esas coronas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ser fieles, amén, tenemos que permanecer fieles. Él dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo lo busqué en otras versiones, me gustó la versión que habla, Dios habla hoy y dice, cumpliste mi mandamiento de ser constante. Cumpliste mi mandamiento de ser constante. ¿Cuántos conocen cristianos que son constantes en el servicio al Señor? ¿Conocen a alguno? Diga que está a tu lado, yo soy uno de ellos, dile. Dile, yo soy uno de ellos. Pero, ¿cuántos conocen de esos que dicen, oye, el hermano fulano no vino? ¿Y qué dicen los demás? No, hombre, es que esa casi nunca viene. Ese no viene, pero de eso no hay acá, diga, de eso no hay acá. No, aquí estamos los que somos constantes. Los que guardaron la palabra del Señor y dice, tú has cumplido mi mandamiento de ser constante. El Señor no quiere cristianos a medias para nada. El cristiano le da asco, que el cristiano que es a medias, dice el Señor, por cuanto eres tibio, no eres frío, ni caliente. Le dice la otra iglesia, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere cristianos a medias. Y esta iglesia dice que guardó la palabra, guardó la palabra que Dios, que Dios le dio, amado hermano. Pero dice, yo te enseñaba el viernes que toda promesa de Dios tiene un requisito para nosotros. Aún el verso que nosotros decimos es el más famoso de la Biblia, Juan 3, 16. Aún ese verso, que es de la gran salvación que Dios tiene, tiene un requisito para ti. ¿Cuál es el requisito? De tal manera, amor Dios, al mundo, que ha dado su Hijo un inquérito para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Pero el requisito es que creas en él. Si no puedes creer, no puedes llegar a recibir lo que Jesús ha comprado para ti. Cada uno de las bendiciones de Dios tiene un requisito que está pegado ahí. No te acuerdas que te dijo, mira, que te mando a Josué, te mando que seas valiente, que te esfuerces. No temas ni desváis. Y luego dice, y Jehová tu Dios estará contigo. Pero, ¿qué había que hacer? Ser fuerte, esforzarse, ser valiente. Dice en este verso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Cuántos reconocen que estamos viviendo en un mundo muy turbulento en el día de hoy? Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos en que si uno va distraído, y hay muchos que vamos distraídos en los celulares, ¿eh? Pero hay muchos más que vienen distraídos de allá para acá. Entonces, si tú quieres evitar un 50% de ser víctima de choques, guarda tu celular para después, guarda tus textos para después, porque hay otro 50% de gente que no lo está haciendo. Pero al menos que tú estés preparado, y que tú estés avisado, y que estés listo, y bien precavido, porque estamos viviendo, mi amado hermano, en un mundo que está muy turbulento. Las cosas se están poniendo feas. Y no es de extrañarse, porque nosotros sabemos que el Señor viene pronto. ¿Cuánto dicen? Nosotros sabemos que el Señor dice, yo no retardo mi venida. Él viene muy pronto. Y mientras más se acerque el tiempo de su venida, créeme que más y más la gente va a enloquecerse más. Pero dice el Señor aquí, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, ha sido constante. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y luego dice, para probar a los que monan sobre la tierra. ¿Cuántas veces te ha venido a ti un problema? Te ha venido una necesidad. Ahora, servir a Dios cuando todo está bien, cuando tu cuenta de banco está buena, que tienes un fondo ahí, cuando tienes tu trabajo, cuando tienes tu familia todo bien, es fácil servir a Dios. ¿Puedes decir un amén? Pero cuando se te acaba el trabajo, cuando se te poncha la llana, cuando te roban el alto, cuando suceden cosas que no estaban en el plan que sucedían, uno no puede regresarse atrás y decir, ah, es que Dios no me ama, es que Dios no tiene cuidado de mí. Y eso es lo que dice mucha gente. Pero Jesús dice, por cuanto tú has guardado la palabra que yo te di, no has regresado atrás. Has guardado la palabra de mi paciencia, dice, entonces yo también te voy a guardar. Y aquí podemos hablar, amado hermano, que la palabra que Jesús nos ha hablado a nosotros, y esto es lo más importante del mensaje, escúchame bien, el mensaje no es largo en este día. La parte más importante de este mensaje es la palabra que Jesús nos habla. Y la palabra más certera que Jesús ha dado a su pueblo está en Marcos 16, 15. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28, 19 y 20, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este día? Yo quiero decirles, hay algo que hace retumbar el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. Y son las almas, amado hermano, son las almas que se están perdiendo. ¿Por qué Él estuvo dispuesto a morir en una cruz? Ahí todo golpeado, latigado, escupido, clavado. ¿Por qué? ¿Por qué admitir ser desfigurado hasta lo máximo? Hasta que se le veían los huesos de cómo le arrancaron la carne. ¿Por qué? Por las almas que no conocíamos al Señor, amado hermano. El Señor Jesucristo le hace palpitar su corazón el que las almas no conozcan aún del Señor Jesucristo. Y la palabra que nos ha hablado debemos de, amado hermano, yo oro para que esta iglesia pueda tomar la visión que Dios tiene. La visión de Dios, amado hermano, es ganar almas, cuidar almas y hacer discípulos. Así de sencillito, voy a repetirle, ganar almas, cuidar almas y hacer discípulos. Díganlo otra vez, ganar almas, cuidar almas y hacer discípulos. Ahí palpita el corazón de Dios, hermano. En este día, si tú dices, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí? No vayas a buscar cosas escondidas, hay que los misterios. No, 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 olvídate. Las almas son las que Dios está buscando en este día, amado hermano. Dios, déselo fuerte, se lo va a aplaudir al Señor. Dios está buscando almas. La palabra que nos ha dado, la palabra de permanecer constantes, es que tú y yo ganemos almas. ¿Sabes qué le di cuenta de esta semana, Pastor Walter? Vi este estudio y de verdad que se me cayó el corazón. Dice que uno de cada quinientos líderes son ganadores de almas. Uno de cada quinientos líderes cristianos. Estoy hablando de líderes cristianos. Quiere decir que qué están haciendo los demás. Tomando café, jugando a la ingresita, haciendo que hacemos pero no hacemos. Uno de cada quinientos. Eso me, me dio el corazón, dije yo, el apóstol José tiene a toda la gente ahí que está ganando almas. A ver, escuche. Uno de cada quinientos, hermano, de toda la, de toda la ciudad, de todas las iglesias. Uno de cada quinientos dice, yo voy a tomar la visión de Dios. Y la visión de Dios, hermano, es ganar almas, cuidar almas y hacer visita. Esa es la visión de Dios. Tomar la visión de Dios es hacer mía esa parte y decirle, Señor, yo quiero unirme a tu visión. Sí, es cierto. Yo quiero unirme a tu visión. El Señor dice aquí, has guardado la palabra que yo te di. La palabra antes de irse al cielo, hermano, lo que más, que es lo que más nos encarga un abuelo, una abuela cuando ya se va a ir, dice, mira, acuérdate, amense, cuídense unos a otros. Jesús, antes de irse, nos da el encargo más importante que ellos pueden dar. Es cierto. Y Jesús, antes de irse con el Padre, lo último. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y ganen almas. Prediquen el Evangelio. Esta es la palabra, hermano. Y Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo quiero que el día de hoy, mi gran deseo como pastor, en todos estos años que le hemos servido al Señor, es que todos los que estemos acá, podamos abrazar la visión de Dios. Podemos abrazar la visión que le mantiene a Dios enfocada, que hay almas que se pierden porque no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces, basado en eso, amado hermano, dice el verso 11, porque Dios quiere que tú y yo guardemos la palabra que ya nos ha hablado. El verso 11 dice, he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Si yo fuera usted, dijeron fuerte, amén. Porque yo quiero que venga el Señor Jesús. Hay muchas guerras, hay muchas cosas malas en este mundo. Y el Señor Jesucristo va a corregir todo eso y va a sentar su reino y va a acabar con toda la maldad. La vida dice, busqué al malo y ya no estaba más, ¡Aleluya! No estaba más. El Señor dice, yo vengo pronto. Pero entonces nos lanza el reto de este día, reten lo que tienes para que ninguno tome tu palabra. Y sabes, en este día, yo honestamente creo que muchos de los que estamos acá, perdón, no se va a tratar solo de retener lo que tenemos. Pero para muchos se va a tratar de decir, Señor, yo quiero tomar tu visión el día de hoy. Señor, yo quiero tomar tu visión el día de hoy. Diga fuerte conmigo, Señor, yo quiero tomar tu visión. Hacer la mía. El día de hoy. ¿Cuánto gritan un fuerte amén? Ese es lo que Dios quiere. Ese es la palabra que te trae el Señor el día de hoy. Has guardado la palabra y la palabra que yo te doy es que ganes almas, que cuides almas y que hagas discípulos. Que ganes almas, que cuides almas y que hagas discípulos. Esa es la palabra. Ahí debemos estar tú y yo trabajando constantemente hasta que venga el Señor Jesucristo. Y entonces Él dice, si retienes eso, si guardas eso, Él dice, no habrá nadie que tome tu corona. Amén, Luz. ¿Cuántos pueden imaginar aquel día que nos presentemos delante del Señor en la corte celestial? Y lleguemos delante del Señor todos emocionados. Porque llegamos, llegamos. Diga, llegamos. Llegamos ahí donde está el Señor repartiendo las coronas, amado hermano. Y por cuanto fuiste fiel, por cuanto guardaste la palabra, que el Señor ponga esa corona ahí en tu cabeza y te diga, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren estar ahí? Sígueme. ¿Quieren estar ahí? Qué bárbaros, qué emoción. ¿Quieren estar ahí? Amén. Amén. Es que ese es el momento más grande que existe, hermano. Amén, aleluya. Haber cumplido la voluntad del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Él dice, reten lo que tienes. Y yo te di hoy la palabra, hoy. Hay muchos de aquí, de nosotros, que hoy necesita haber un cambio. Amén. Que necesitamos empezar a hacer cosas distintas, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Que necesitamos empezar a dar más de lo que hemos dado hasta este momento. Gloria a Dios. Que necesitamos entregar más de lo que hemos entregado hasta este momento. Hoy. Diga hoy. Hoy. Dice el Señor. Al que venciere. Y aquí es donde entra, amado hermano, la parte que tú y yo tenemos que decidirnos. Que servir al Señor Jesús no es un jardín de rosas. Ahora, ser cristiano, sí. La gente va a la iglesia. Viene, va, canta. Dice, ay, qué padre ser cristiano. Pero Dios quiere llevarnos un escalón más arriba. Dios quiere llevarnos de un escalón de ser cristiano a ser discípulos de Él. Gloria a Dios. Y de ser discípulos, Dios quiere hacerte discípulo fiel. Amén. Gloria a Dios. Que hace lo que Él quiere que tú y yo estemos haciendo, amado hermano. Y es ahí, yo me recuerdo, mi esposa me da un testimonio cuando nosotros nos convertimos con mis pastores veras que están aquí en esta mañana. Y como el pastor Vera venía a hablarnos del evangelio y nos tocaba la puerta y nosotros decíamos, ay, viene ese señor chapado, vámonos por atrás. Y no le abríamos la puerta. O cuando ya nos descubría, le abríamos nomás la cadenita. ¿Ya han abierto la cadenita? Sí, hermano, vueltas. Así le abría yo al pastor, a mi pastor Vera que está aquí. Y el pastor por ahí me entregaba un tratado. Y me decía, mire, solo vengo a visitarles. Y nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo. No lo conocíamos. Y el 13 de mayo de 1978, sábado por la tarde a las cinco y media en la sala de mi casa, mi esposa y yo le dimos nuestro corazón al Señor, amado hermano. ¡Aleluya! Nuestro pastor estaba ahí para guiarnos en la oración. Pero mi esposa me da este testimonio después de que nos convertimos. Y el pastor empezaba a predicar y decía, ahora usted tiene que ir y compartir la palabra. Y mi esposa dice, ay, en ese tiempo yo dije, señor, ¿o me regreso o qué hago? Porque ahora yo voy a ir a los que no me van a querer abrir la puerta a mí. Y sabes que hay muchos que estamos ahí. Ese testimonio refleja la vida de muchos. Que podemos decir, ay, no, yo mejor no voy. Fíjate, yo mejor no voy porque para que me digan que no, pues mejor no voy. Y tú estás como un primo mío, que la esposa lo mandó al trabajo en la mañana, con lonche. ¿Cuántos de aquí les echan lonche? Este era privilegiado. Ahora hay unos cuantos privilegiados acá, bendecidos. Mi primo se fue con lonche a las siete de la mañana, seis y media, y regresó como a las dos y media. Ya sin lonche, ya se lo voy a comer. Y la esposa le dijo, ¿y qué pasó? Dijo, ah, no, es que en el trabajo están corriendo, y antes de que me corran, dije, yo me voy. Para no darme ese privilegio de que me corran, mejor yo me voy. O sea, imaginante que va a suceder algo que no sabes todavía, que estás seguro que va a suceder. Y eso es lo que mucha gente dice, como yo tengo que ir a tocar la puerta de alguien, ¿qué tal si me hacen caras? Porque nosotros le decimos caras al pastor. ¿Qué tal si me dicen que no? ¿Qué tal si se salen por la puerta de atrás? Pero ¿sabe qué? El pastor siguió firme, visitándonos y orando por nosotros. Y es ahí donde tú y yo tenemos que seguir, amado hermano. ¿Cuántos quieren que sus familiares y sus amigos se conviertan? Que vengan a conocer al Señor, ¿sí lo quieren? Tenemos que orar por ellos, hermano. Y tenemos que hacer algo diferente de lo que hemos estado haciendo. El Señor Jesucristo dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos va a dar un lugar privilegiado, amado hermano, allí en su templo. Pero tenemos que trabajar, diga fuerte, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Hoy, 2017, hermano, lo hemos catalogado como el año de cosecha aquí en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Aleluya! El año de la cosecha. Pero ¿cuántos llegaron? A ver, manos arriba, ¿cuántos llegaron a cosechar allá en sus terrenos? Una parcelita, ¿cuántos llegaron a sembrar? Sí, sí, vale, varios acá. Ahora, bájenla. Pero, ¿se cosechaba el asunto si nadie trabajaba ahí? No. No, se lo comían los pájaros, la hierba crecía, se arruinaba el asunto. Entonces, hay que trabajar, amado hermano, diga fuerte, hay que trabajar. Y eso Dios dice, si tú trabajas, si tú haces lo que yo te digo que hagas, yo te voy a poner por columna en el templo de mi Dios. Y aparte dice, yo voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Más adelante, en el capítulo 19, creo que es donde dice, y traía en su vestidura y en su muslo, su nombre nuevo. Y dice, y su nombre es el verbo de Dios. El verbo de Dios, la palabra de Dios. Y termino en el verso 13 que dice, que es la parte más crucial aquí. Miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí voy a terminar. Porque te voy a decir esto. Hay mucha gente que puede oír la predicación de la palabra. Oír la predicación es una cosa. Y oír lo que el Espíritu te dice, es otra cosa distinta. La palabra te puede decir, ve y predica el Evangelio. Esa es la palabra. Pero el Espíritu te dice, es para ti. Eres tú. Es a ti quien te está hablando. Y el Señor Jesucristo aquí dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, obviamente, mira. Obviamente no está hablando de estas orejas que tenemos aquí. Porque estas oyen cada vez que la palabra se habla. Pero dentro de nosotros, el ser espiritual que vive dentro de nosotros, tiene los cinco sentidos como los tiene el cuerpo. Tiene ojos para ver en lo espiritual. Tiene olfato para oler la presencia del Señor. Tiene tacto para tocar al Señor. Como una mujer que dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto, yo sería salva. Y tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice. El viernes les hablaba un mensaje a los que vinieron del Salmo 34, que dice, ¡Bendeciré al Señor en todo tiempo! Y cuando le dije eso, les dije, ¿qué te habló Dios? ¡Bendecirá al Señor en todo tiempo! ¡No! Te dice que tú bendigas a Dios. El salmista dijo eso, pero te lo dice a ti para que tú pongas en práctica lo que dice ahí. Eso es lo que el Espíritu te dice. Y eso es oír la voz del Espíritu. Y dice que esta es la parte crucial donde mucha gente oye, pero en realidad no oye con los oídos del Espíritu. ¡Cierto! Vino a la iglesia, oyó la palabra, la palabra hablada. Pero la palabra que es Espíritu, que debió de haber entrado a tu Espíritu, no le permitimos entrar. Y muchas veces no le permitimos entrar porque simplemente estamos distraídos, cansados, abatidos, preocupados. ¿Te acuerdas de las razones por qué no se dio la palabra cuando el sembrador salió a sembrar? Dice, los afanes de este mundo ahogan la palabra. La palabra cayó. La palabra fue hablada. La palabra llega a tu corazón. Pero entonces dice, los afanes no lo dejan. Hoy, hoy, yo como pastor, yo desafío a cada persona que está aquí. Quiero decirte que mi labor es incomodarte. Mi labor como pastor es desafiarte. Para poder ser un buen pastor, yo tengo que desafiarte. Y tengo que hacerte que te incomodes de no hacer nada y decir, yo tengo que levantarme para hacer la voluntad del Señor. No, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Hacia la puerta del Señor, amada y hermana. Ese es mi trabajo. Me pongo a pensar en Isaías. Estoy leyendo en mi tiempo de emociones, estoy leyendo Isaías. Y todos conocemos el famoso versículo de Isaías 1.18. Venir luego. Dice que hoy estemos a cuentas. Pero ¿por qué le dice Isaías eso? Porque los primeros versos dice que todo el pueblo estaba lleno de criminales. Que toda la gente era una bola de vagos. Que estaban haciendo el mal. Y yo me pongo en los zapatos de Isaías y digo, que tremenda responsabilidad para Isaías. Tienen que pararse de parte de Dios y decirle, ustedes están pecando contra Dios. Dios les dice, vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Él tuvo que decirles esa palabra. Y yo como pastor, hermano, te doy el desafío en este día. Dios te llama a hacer algo por Él. Dios tiene un tiempo para ti, para mí, para estar aquí en esta tierra. A ti y a mí nos tocó vivir en este tiempo. Y es el mejor tiempo para ti, para mí, porque es cuando estamos aquí en la tierra. Y cada uno tenemos que aprovechar los días. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Hoy, hoy estamos aquí. Y delante de nosotros está el desafío de la cosecha de la semana que viene. Y cada uno de nosotros debemos de estar pensando y orando que Dios nos va a ayudar. Para ir a alcanzar a nuestros amados. Si yo fuera usted, dijeron amén más fuerte en este día. Dios nos debe estar desafiando hoy para decir, Señor, yo veo que esas puertas no van a ser suficientes. Yo veo que estas sillas no van a ser suficientes. Yo veo que estas paredes no van a ser suficientes. No van a ser suficientes. ¡Aleluya! No van a ser suficientes. Cuando el pueblo del Señor se levanta para hacer el trabajo de Dios. Cuando los viñadores y los cegadores y los cedradores se levantan para hacer lo que Dios ha bendado. No cabrá la gente en ninguna iglesia. No cabrá la gente. Hay muchas iglesias. Escúchenme, porque ahí termino. Hay muchas iglesias que tal vez no te desafían. Y tú tal vez dices, se me hace que Dios me está llamando allá. Se me hace que el Espíritu me está hablando que me vaya para allá. ¿Y a qué vas a ir? ¿A sentarte? ¿A no hacer nada? ¿A no ser desafiado? ¿Y a quedarte ahí todos los años que faltan hasta que Cristo viene? ¿Y perder tu corona por no obedecer lo que Cristo te está dando que hagas? ¿O prefieres ser desafiado y decir, Señor, yo quiero hacer tu obra. Yo quiero hacer tu misión. Yo quiero ganar almas para ti, Señor. ¿Cuánto dicen amén en este? Gracias, Señor. Quiero que cierres tus ojos un momento. Gracias. Gracias. Gracias.